Nacional Electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Muy buenas noches, consejero. ¿Cómo está? Hola, Blanca. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias a usted por esta comunicación. Cuéntenos un poco sobre este resolutivo del Instituto Nacional Electoral. Bueno, fueron dos lineamientos que aprobó en la sesión de hoy por la tarde el Consejo General del INE. Uno dirigido a regular lo que se puede hacer en los tiempos oficiales de radio y televisión que utilizan los partidos políticos. Y el otro ha dirigido a otros medios en los cuales pueden contratar publicidad o propaganda que van desde la radio y televisión a través de contrataciones privadas hasta los medios impresos, como son periódicos, revistas, el internet, incluso espectaculares y para buses. Y esencialmente la regla que puso el Consejo General es que si eres aspirante y al mismo tiempo eres dirigente, a partir del inicio, dirigente de un partido político, quiero decir, o portavoz de un partido político, al inicio del proceso electoral ya no podrás aparecer en los spots ni promocionarte en los spots del partido político. Si eres servidor público, tampoco podrás usar la propaganda gubernamental para promocionarte, para que aparezca tu nombre, se difunda tu imagen. Y tampoco podrás utilizar espectaculares o propaganda o publicidad de diverso tipo contratada en medios privados para hacer una promoción de tu persona, porque la ley prohíbe los actos anticipados de precampaña y campaña a los aspirantes. Es decir, consejero, con esto el Instituto Nacional Electoral tratará de garantizar el piso parejo para todos los aspirantes a algún puesto de elección popular en el 2018. En efecto, eso es lo que buscamos, nivelar el terreno de la contienda, que no se utilicen los, digamos, el acceso a medios de comunicación, que en tu calidad ya sea de dirigente, de servidor público o cualquier otra terreno de ventaja indebida sobre los demás, porque ese esquema está prohibido desde la Constitución y la ley. Consejero, sin duda habrá resistencias, estamos viendo en pantalla, pues a varios líderes nacionales de los partidos políticos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, que por lo regular siempre usa incluso los tiempos dedicados a sus candidatos. ¿Está preparado el INE para esto? Lo que estamos haciendo es simplemente sistematizando los criterios que en el pasado ha aprobado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son criterios de interpretación de la legislación en materia electoral. Ese es nuestro trabajo, Blanca, es hacer valer el Estado de Derecho en materia electoral. En dado caso que no se apeguen, consejero, ¿habrá sanciones? Claro que sí, está previsto ahí que en primer lugar, las quejas relacionadas con esos lineamientos se tramitan por una vía que se conoce como el procedimiento especial sancionador. El INE interviene primero en el dictado de medidas cautelares y después el propio Tribunal Electoral ya resuelve el asunto en el fondo. Perfecto, consejero. Benito Nacif, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Soy yo quien te agradece la oportunidad, Blanca, muy buenas tardes. Gracias.